Dicen que ya Muy pronto se acaba el mundo Y los sabios han inventado la bomba El diablo viene a la tierra a buscar mujeres Se lleva todo lo bueno y deja lo malo Música Pero que dicen que ya muy pronto se acaba el mundo No me asusten más, no me asusten más Y los sabios han inventado la bomba No me asusten más, no me asusten más El diablo viene a la tierra a buscar mujeres No me asusten más, no me asusten más Se lleva todo lo bueno y deja lo malo No me asusten más, no me asusten más Diablo está suelto Diablo está suelto Diablo está suelto Diablo está suelto ¡Diablo está suelto! ¡Oye, Johnny! ¿Tú crees en diablo? ¡Diablo no existe! ¡Diablo está suelto! 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 Cuidao con el Diablo Pues el Diablo me llevan Pero la bomba H ¡Qué diablo más bueno!